¡Dócila! ¡Échale sabor! ¡Caile con sabor! ¡Quiere con sabor! ¡Quiere! ¡Quiere! ¡Succionido Constelación 82! ¡Dócila! ¡Alpi Porro! ¡Ana Cirona Morbeira! ¡Y su jefecita Lucy! ¡Pasica hermanita Yake! ¡Tambinos Cerros! ¡Todo la mano de la vida! ¡Ana Cirona Morbeira! ¡Esta noche! ¡De R.C.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.A.2! ¡Succionido Constelación 82! ¡Dócila! ¡Al, al, al, al! ¡Para todos los dinastries! ¡El campeón del master dicho! ¡Se termina mi belleza! ¡A mi belleza! ¡Y su amor santo! ¡Voy contigo Rebella! ¡Urgión Reyes! ¡Dócila! ¡Y Héctor y Lujan Eves! ¡Esta noche en la torre! ¡Anda P! ¡Dócila! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Gumbia! ¡Urián Reyes! ¡Esta música ya es el amor de Reyes! ¡Va el Paquito! ¡Los Hermanos Cruz! ¡Los Llevo y los chicos de Bonito! ¡Oye! ¡Va el Lupita B de San Ramón! ¡Armando Ternos y Guarros! ¡Esta noche en la torre! 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 Impresionante el sabor y el chupón La pequeña flaca, los dedos, el zapadito Ahí con el pequeño ender A la chica sensación Coriel Reyes El cabuzo que ya está mal, Coriel Reyes Ahí la esconde el otro nivel Vamos a morir Un poquito como es serio Coriel Reyes Échale el sabor Calpirros La Colombia Coriel Reyes El cabuzo que ya está mal, Coriel Reyes Esta noche Todo lo hemos hecho, Oriñita la bella Hay con la suerte del otro nivel Oye, qué sabor Échale el sabor Esa noche Coriel Reyes La música ya está Coriel Reyes Sonido Constelación 82 Échale el sabor Coriel Reyes Los locos de los locos de los locos de los locos de los locos Esa noche no les atrase El turiano Oye Ajá Parame el amor y sol Coriel Reyes Vamos a ponerle Vamos a ponerle a las entidades del cañón A ese pinche Con el corazón de Pablito Más el chico Más el chico Y a ese chico De la sonido De la sonido Los locos de la suerte Coriel Reyes La final Ya no hay su amorcito Ahí en esta noche Palma nota zona azul El piburricino en amor baila Y echa el sabor Bien, 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 bien Para el pecho Aquí en la USA Esta noche con el reyes La pinta bien es Esa noche no se acompaña El coreano y toda la raza Oriol Reyes Esta música ya es Oriol Reyes Praticción escucha Dando la mano premio Los lomas de San Miguel Haganos dos mañanitas El salón Dubai Esa noche Oriol Reyes Hay la música y el sabor de Oriol Reyes Es Oriol Reyes Oriol Reyes No